Hay nieblas que yo he empollado en las marismas del sueño, huesos de mar que ascienden a la montaña, charcos de los colores de tus diosas, costas que afligen, costas que navegan, en que mi espíritu trueca, su osamenta de fuego, de arco iris, charcos de los colores de tus diosas, embriagadas de cleren y de ron, por cada color una diosa pulga, suavizada y mis caricias.